Y continuamos hablando de trabajo. El Ayuntamiento de Tafalla ha realizado una convocatoria para constituir una lista para la contratación temporal de oficiales de primera. El Ayuntamiento de Tafalla ha realizado una convocatoria para constituir, mediante pruebas selectivas, una bolsa para la contratación temporal de oficiales de primera, destinada a cubrir posibles necesidades específicas de la Brigada Municipal de Obras. Esta lista tendrá una duración inicial de dos años, aunque podrá ser prorrogada por resolución de alcaldía. Para acceder, habrá que realizar una prueba de carácter teórico mediante un test. También se valorarán los méritos aportados. Las bases de la convocatoria pueden consultarse en la página web del Ayuntamiento de Tafalla. La fecha fijada para la presentación de instancias, marcada por el Servicio Navarro de Empleo, finalizará el próximo 28 de febrero a las 2 del mediodía.